Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a jugar a Final Fantasy XV Voy a ver, llevamos ya, llevo ya jugadas 14 horas, 16 minutos, más de 14 horas Jugando a Final Fantasy XV y os puedo decir que la historia aún prácticamente no la he tocado O sea, hay tantas cosas que hacer, tantas mecánicas, tantas misiones, tantos minijuegos, tantas... O sea, llega a ser bestial y abrumador la cantidad de cositas que hay por hacer O sea, yo fijaros ahora mismo la lista de misiones Bueno, la roja es la misión de historia Y luego fijaros todavía todo lo que tengo por hacer Más otras misiones que tengo que ir cogiendo Aquí ya he visto en el minimapa Aquí, a ver, vamos a ver, voy a cerrar un poco, ¿veis? Hay el signo de interrogación que aparece arriba Ahí hay una misión que ahora mismo no me sale para cogerla O quizás sí, a ver, vamos a ver, porque hay una escalera Vamos a subir, vale, por aquí no puedo pasar Vamos a coger la misión, a ver Y luego vamos a descansar y ya vamos a empezar lo que es el juego Hay muchas cosas que me están sorprendiendo Ah, mira, sí es mi amiga La loca esta Vale, vamos a hablar con ella Es que ella lo vive Miedo me da A ver qué me pide Oh, ranas otra vez, no Las odio Bueno, pues que lo que me iba diciendo Que hay muchos detalles del juego que me están sorprendiendo Por ejemplo, el tema de la traducción Del equipo de traducción que haya traducido el juego O sea, es para hacerle la ola Lo han hecho genial Porque en lugar de, ya sabéis Traducir literalmente muchas expresiones Que al traducirlas literalmente en inglés Como que pierden mucho significado Se lo han traído al terreno Al idioma español O sea, son expresiones que solemos utilizar nosotros Y le dan un toque muy, muy guapo Además he visto en la misma traducción He visto guiños anteriores de Final Fantasy Incluso errores de traducción De Final Fantasy 7 Aquí salen como buenos No sé, son cositas que Guiños que me han llamado mucho la atención Bueno, luego el tema de las bandas Son horas de los otros Final Fantasy Que los puedes ir escuchando en el coche Puedes manejar el coche Puedes llevar un chocobo Puedes pescar Puedes, o sea Ya vienes ahora, por ejemplo, lo de las fotos Me ha llamado muchísimo la atención Vamos a descansar Y... Ah, vale Fijaros, cada uno tiene una habilidad distinta Notis se dedica a pescar Gladiolus tiene supervivencia Que, bueno, consigue objetos extra al final de la batalla Ignis es cocinero Pues prepara unos platos riquísimos Que nos dan bufos luego cuando descansamos Y pronto tiene fotografía ¿Para qué sirve la fotografía? Pues fijaros El chico se dedica a ir haciendo fotos Mientras nosotros estamos haciendo cosas en nuestra aventura Se hace selfies Aprendió una habilidad que es hacerse un selfie Tal cual os lo digo Y bueno, y filtros de Instagram y todo O sea, es una curiosidad que me había llamado mucho la atención Pues aquí con esta foto no te has lucido, tío Porque te has echado sin luz Pero bueno Luego además tenéis la opción de guardarlas Yo por ejemplo, pues tengo aquí ya una selección de fotos ahí guardadas Mira, esta por ejemplo Me encanta así del grupo En una zona que cuando llegamos Que la vamos a hacer en una foto de grupo Pues vale Y me la guardé Y luego, bueno, también Si le ponéis una correa Suele hacer bastantes fotos en batallas Vamos a ver por ejemplo alguna Bueno, esta es una de Esta es una foto de una batalla Y no sé Que son fotos muy espectaculares Y tal Y está guay Es una característica que me ha llamado la atención Porque además Puedo tener screenshots para las miniaturas de los vídeos Infinitas con esto O sea, está genial Y bueno, pues Vamos a seguir Ya he guardado las fotos que quería guardar Os voy a enseñar un poquito ahora el sistema de combate Ya que ahora sí lo manejo más o menos O tampoco me consideraría un pro Del sistema de batalla del Final Fantasy XV Pero más o menos me voy defendiendo O sea que Oye, algo es algo Vamos a ver Vamos a abrir el mapa ¿Esta tía dónde quería que fuéramos? A ver A ver Quiero ver misiones Va a ser seguramente Esta la p... Vale Que pille la rana amarilla Vale, la misión está a 1,2 kilómetros Uf, está lejillos Vamos a pillar el coche Ah, vale Tengo que aparcar el coche, claro Eso es que también O sea Tenemos que echarle gasolina al coche Podemos modificar el coche Podéis pintarlo Podéis cambiarle el color de los interiores De las llantas Podéis colocarle vinilos O sea Podéis hacer mil historias Con el coche Que son flipantes O sea, es como What the fuck Ah, mira Este tío también Estas misiones me gustan Buscamos chapas de cazadores Las chapitas típicas de militar Por ejemplo Como las que él lleva Pues vamos a ir a buscarlas Me apetece más Esta que era La de las ranas Porque la de las ranas Suele ser un poco coñazo Así que así discretamente Vamos a pasarte a nuestra amiguita Y vamos a elegir Esta Vamos a ver dónde es Bueno, igualmente sigue siendo lejos Así que vamos a necesitar igualmente el coche Está a Vamos a ver A 1,9 kilómetros Vale, vamos para allá Luego otra cosa Otro detalle que me ha molado Por la noche Eh... No es muy seguro salir a hacer cosas Podemos hacerlo Pero corremos peligro de que A ver Vamos a mirar Esta de aquí Corremos peligro de que aparezcan Aparece como unos bichos Súper fuertes Eh... Eh... De hecho luego al final del vídeo O sea como ahora es por la mañana Vamos a hacer Vamos a jugar durante el día Vamos a esperar a que salga de noche A ver si aparece alguno de esos grupos Porque son unos enemigos Que de verdad son difíciles De acabar con ellos O sea que tela, eh Bueno, lo de la música Que os comenté del coche Pues pulsamos hacia arriba Yo por ejemplo Me he comprado la banda sonora Del Final Fantasy X Mira este Está ahora para frenar de golpe el coche Bueno, sí El coche lo tengo un poquito dañado Tuve... Pues precisamente fue de noche Cuando se me hizo polvo Tuve un pequeño enfrentamiento Y bueno, pues que le vamos a hacer Está el pobre Se ha quedado un poco hecho polvito Bueno Pero todavía anda Eh... Pues eso, el tema de las bandas sonoras En las tiendas podéis comprar La banda sonora de los juegos O sea Yo que nostalgia O sea del Final Fantasy X Eh... También compré Vamos a ver Estas son las del 13 Estas venían ya Si no recuerdo mal No estoy seguro Las del 8 O sea Momento épico La música de la intro Silencio Ah Golita Pues eso El tema del diseño del mundo Al principio te quedas un poco así Porque empiezas en una zona totalmente árida Totalmente desierta y tal Y dices Bueno pues Vale, está bien Está correcto Pero tampoco me impresiona Pero fue llegar aquí O sea No voy a explicar lo que se está viendo de fondo Porque no quiero spoilear Pero En serio A mí este mapa me dejó flipando O sea Está guapísimo Y... Y vamos Por lo que he visto en el screenshot Sé que no es el mapa Que más me va a sorprender de todos O sea He visto ya por ahí Cada cosa que quedo Me quedo como Quiero llegar allí Está muy currado Muy currado El tema de los accesorios también O sea No Bueno el tema de los accesorios Pues eso Que podemos equipar a nuestro personaje A ver si Aquí no puedo Vamos ahora Ahora cuando lleguemos al destino Pues podemos equiparlos con accesorios Y podemos ir desbloqueando más casillas Para meter más accesorios E irme Potenciamos características de los personajes Eh El protagonista puede manejar cualquier arma Por lo que he visto de momento O sea Cuando digo cualquiera es cualquiera O puede manejar las armas de los compañeros Eh Las suyas propias Eh Unas armas especiales Que no puedo decir cuáles son Ya lo descubriréis Los que juguéis Eh Y que más cosas Magias también Además las magias también se las puedes equipar Porque los Los compañeros pueden llevar armas secundarias Y podemos equipar como arma secundaria una magia Ya os digo Un montón de cositas que está chulo El sistema de magia Hay gente a la que no le ha gustado Pero a mi me ha parecido bastante curioso Y eso que aún no he terminado de dominar mucho El crafteo de magias Porque a alguien las magias ahora se craftean Pero Pero está guapo O sea Es un sistema así que me ha parecido novedoso Y está guay O sea Ahora os lo voy a enseñar Cómo va el tema de las magias Ahí va a aparcar el coche creo ¿O no? ¿Dónde? Dios mío Me toca un estornudo ahí ahora mismo En la recámara Espero que lo salga No quiero estornudar en el gameplay en directo Ahí Vamos a ver Voy a enseñar el tema de las magias Vamos aquí Abrimos el menú Vamos a magias Y bueno pues si os fijáis Tengo aquí esto Que es como Bueno vamos a ver Vamos a hacer una magia tal cual Va a ser lo mejor Bueno pues Estas son magias que extraemos Es decir Extraemos esencias de magias De fuego De hielo O de rayos Pues bueno por ejemplo A ver tengo un piro Un electro Voy a hacer una de hielo Pues vamos a meter Lo que tenemos extraído En este caso Como tengo las 99 Que es el máximo Que puedo acumular ahora mismo No se si luego se pueda ampliar Vamos a completar el hielo Pues con un poco de Ay Tengo que meterle menos fuego Que si no se vuelve piro Vale ahí por ejemplo Y vamos a meterle también Ah vale Digo que es eso Que ha pasado Lanza al azar Un hechizo Piro Hielo O electro Eso lo desconocía ¿Veis? Pues vamos a meterle Oye eso está guay Vamos a Al máximo Y también De fuego vamos a meterle Al máximo Vamos a probar Ese hechizo Vale Y luego además Después de elegir Los elementos Oye me ha parecido Curioso porque Eso no lo sabía Después de elegir Los elementos Podemos coger Y añadirle cosas Para que hagan Más efectos El hechizo Pues por ejemplo Si le añado Una concha fosilizada Le añade el efecto De paro A la magia Si le meto Un kit de reparación De esos para los coches Vale pues Lo que hace es Que se vuelve más O sea es Bueno plus De piro plus Hielo plus Electro plus Es que yo no sé Porque de pequeño Siempre decía más Y ahora me suena raro plus Pero por lo que he visto Es la forma correcta De decirlo Pero bueno Bueno pues este Este me hace mucha gracia Porque Se supone que si le metes El metal oxidado Puede hacer que la magia Simplemente no funcione O que se salga Pues bueno Y pues bueno Yo voy a elegir este Que dispara en ráfaga Lo que hace es que Hace varios impactos La magia en vez de uno Así que vamos a Crearlo ¿Te ha parecido curioso esto? Equipar Se lo voy a equipar Al personaje Aquí a Noctis Y lo vamos a probar Ahora mismo O sea que El siguiente combate Que nos aparezca Que seguramente Tardemos poco En encontrar el primer enemigo Vamos a ir por aquí A ver Tenemos que buscar La chapa De nuestro colega Se supone que estamos Vale Estamos en el área Ahora hay que buscar Donde puede estar La chapa Vamos a ver Ahí tenemos otra cosa Oh mira Otra cosa Otra cosa que me ha gustado El tema de la recolección Fijaros Hay sitios en el mapa Como este En el que aparecen Cosas que podemos ir recolectando Para luego hacer de comer Pues vamos a cogerlas todas O no hacer moscadas Y ya las tengo Vamos a ver Aquí se supone que debería haber Algún enemigo Porque si vamos a buscar Las chapas Siempre hay algún enemigo A ver si no me deja A ver por mentiroso La cosa es que han puesto La música esta De super suspense Que no es extraño Que tenga que buscar La chapa Además el área es pequeña Seguramente tendré Que buscarla Vale Ahí está Creo A ver ¿Es eso? Sí Seguramente después De haberla cogido Ahora aparezca algún enemigo No me extrañaría A ver Aquí que me atrasco Con las matas Ahí tenemos otro objeto Para recoger Esto también Hay muchos objetos Tirados por el Botella de diseño What the fuck Hay muchos objetos Tirados así por el mapa Que podemos ir recogiéndolos Está muy guapo Luego también hay zonas De extracción de minería Que nos sirven Para mejoras del coche Y tal Voy a patear un poco A ver si nos sale Algún enemigo por aquí Porque si no esto Yo quiero enseñaros El sistema de batalla Vamos a ver Tiene que haber algo Tiene que haber vida Luego de zonas En las que iba tropezando Con los enemigos Y ahora no va a haber Nada por aquí Vamos a ver Mira ahí tenemos Un tesoro también Vamos a ir A recogerlo Mientras vamos Seguimos explorando mapa A ver si tenemos suerte Aparece algún enemigo Vamos a coger La moneda antigua Y Ahí ¿Veis? En el minimap Aparece el icono Del tesoro Del cofre del tesoro Pues son Tesoros Aquí por ejemplo Había un unifénix Suelen ser cosas buenas También os puede salir Una poción Tal cual Os lo digo Pero Pero por lo general Tienen ítems Interesantes A ver Estoy viendo que por aquí No voy a encontrar enemigos Así que lo que vamos a hacer Vamos a volver al regalia Al coche No os pueden atropellar Ya lo he intentado Te esquivan Frenan O sea Es una de las primeras cosas Que digo Voy a probar a ver si me pueden atropellar Eso no se puede Luego también otra cosa Otro detalle que me ha gustado mucho Es el tema de la lluvia Cuando llueve O sea No solamente aparece todo Se queda todo Húmedo Todo mojado Sino que Hay detalles tan tontos Además mira Ahora mismo se está poniendo llaver A ver si podemos verlo Bueno ya Ya le ha pasado Fijaros en el pelo de Noctis Se queda como Pues obviamente No lo lleva todo Exagerado para arriba Porque se le ha mojado Bueno aquí tenemos Vamos a probar la magia Han llegado aquí nuestros amiguitos Vamos a lanzarle esto A ver que hechizo sale Bueno ha saltado hielo Hielo No han saltado Vale como es con ráfaga Ha saltado hielo Y ha saltado después Después hielo O sea hielo y electro Han saltado a las dos Mola Bueno vamos a luchar contra ellos Y el sistema de combate Ya veis que es súper rápido Hay que estar muy atento realmente A ver si no la cago yo Vamos a ver Ya veis que El tiempo de respuesta Tiene que ser súper rápido Realmente Y está muy currado O sea a mi es realmente El sistema de batalla Aunque al principio Se me hizo extraño O sea No sé Al principio Pues claro Yo a lo mejor esperaba algo Aunque fuera En plan acción Pero a lo mejor Algo más parecido A lo que fue Kingdom Hearts Que la gente lo comparaba mucho Con ese sistema de combate Y realmente no se parece Este es incluso Más táctico Aunque Porque bueno En Kingdom Hearts Realmente tampoco había Mucha táctica Y aquí sí Aquí hay cositas Que hay que tener en cuenta Por ejemplo Cuando hago así Vale Ahora no ha pasado A ver Como irá Se me ha olvidado A ver Ah vale Porque este ya lo tengo Fijaros arriba A la izquierda Aparecen las debilidades Y fortalezas Del enemigo Pues eso Cuando entramos en este modo Lo activamos Desde preferencias Lo que podemos hacer Es eso Analizar el enemigo Para ver cuáles son Sus puntos débiles Y tal Y está guay Podemos explotarlos Para acabar antes con ellos Vamos a acabar con este Mirad los otros ahí Esperando en el fondo Con el coche Bueno Y eso sería Una de las batallas Luego la cosa cambia mucho También Porque depende del enemigo Al que nos estemos enfrentando Vamos a tener que luchar De una forma totalmente distinta O de otra Porque cuando son grupos De enemigos Pues casi que lo prioritario Es matar muy rápido O sea Intentar usar Ataques de área Y tal Pero cuando aparece Un enemigo de los super tochos El combate cambia totalmente O sea Eso de Ay Ya te tengo chocobos Si también he hecho chocobos Eh No vale eso De ponerte a pegar palos Ahí a lo loco Sino que tienes que buscar La forma de De sacar ventaja Porque Por eso Porque el enemigo Básicamente es super tochos Eso está muy currado También Vamos a ver Tenemos otra misión Vamos a ver Pero voy a venir Vale vamos a entregar Primero la placa Vamos a ver Navegador Misiones Y Vale No puedo ir Quería hacer A ver si podía hacer El viaje rápido Ahí tenemos que echar gasolina Hacemos ya El depósito a medias Y ya os digo En general el juego Me está gustando mucho Vosotros aquí De todas las formas No lo estáis viendo En todo su esplendor Os lo aviso Porque obviamente Esto es una retransmisión De vídeo Que se hace Desde la consola Al ordenador Pero verlo Yo cuando juego En la tele grande Lo veo todo en detalle Todo en su máximo esplendor O sea es Te quedas boca abierto Todo el rato Eso es una pasada Estás súper currado Y muchos detallitos Lo que me gusta es eso Mucho detalle Las comidas Mirad Ahora cuando vayamos allí Vamos a pedir un plato de comida Que vais a ver O sea es Realista Fotógrafo O sea es como una foto De la comida Lo que han conseguido hacer O sea No sé Tiene eso Detalles Detalles que me encantan Que me están enamorando del juego Y todo esto Teniendo en cuenta Que la historia Aún no la he empezado Quiero recalcar esto O sea de misiones O sea de misiones de historia He hecho lo justo Para ir desbloqueando Las zonas del mapa Y seguir avanzando En lo que es en el mapa Para seguir haciendo misiones Y tal Pues hombre Si me encuentro una zona Bloqueada por la historia Pues si la hago Pues para eso Pero es que realmente De momento todavía No la he echado de menos Y aún así dicen Que el punto fuerte Del Final Fantasy XV Es la historia Pues estoy como Joder Pues yo ya con lo que he jugado A lo mejor le he dado Un 7,5 o un 8 Pues si la historia además Es buena Pues ya para que vámonos O sea que Pues ya les digo El tema de jugabilidad Desarrollo de personajes Música Gráficamente El cuidado El detalle Que ya he recalcado un montón El diseño de los escenarios El diseño de los personajes Las animaciones Es que todo está muy Muy mimado O sea ha merecido la pena La espera De lejos El Luminous Engine Al final me está sorprendiendo Muchísimo Hombre obviamente No es la brutalidad Que vimos en el En el trailer La muestra técnica Que nos hicieron del Luminous Pero Pero bueno Es que está genial O sea yo no No sé Bueno El Game of the Year De este año El GOTY De este año Ha sido Overwatch Yo me imagino Que Final Fantasy XV Por la fecha de salida Que ha tenido Se quedará Para la próxima edición Pero Tiene muchas papeletas O sea La competencia Lo va a tener realmente Jodido Jodido Para Para poder deslustrar Lo que ha sido Este juego O sea Y le auguro Una larga vida Porque ya os digo O sea son 14 horas De juego Que se dice pronto Y es que no sé Todavía hasta que punto Porque siempre Que voy a un sitio nuevo Me encuentro 3 o 4 misiones Es como Dios mío Vamos a ver Vamos a repostar Voy a aprovechar Para echar gasolina O gasoil No sé Con qué funcionará esto Vamos a ver Bajamos del coche Y vamos a echar Gasolina Repostamos A ver Y bueno pues Repostamos O sea realmente sale Que estamos repostando Eso es Eso es lo que os digo Muchas cositas Que llegas en plan Pero le dan como Mucha vida al juego O sea no sé Es como Le da un realismo guay Bueno Vamos a ver Hemos llenado el depósito Vamos a hablar con el chico Este de las chapitas El señor chapero Vamos a darle la misión Fijaros Ha llovido Y fijaros La carretera Ahora se va a ir secando Poco a poco Esos son detalles Que bueno Ya lo hemos visto En otros juegos Como Black Desert Pero Que aquí está Como llevado a otro nivel ¿Sabéis? O sea mola mucho más Porque además La textura siempre Es más limpia Más cuidada No es un MMORBG Obviamente Bueno Pues misión terminada Misión completa Cobramos nuestra experiencia Ojo La experiencia además No se suma Cuando jugamos O sea Ahora mismo Lo que acabo de pasar No me ha sumado experiencia Sino que Para sumarla No será hasta que descanse Tela Ah otra cosita Que os voy a enseñar Hablando de la experiencia Y desarrollos de personajes Fijaros el árbol de habilidades Vamos a ver Vamos a ir aquí Habilidades Tengo un poco de dos puntos Ahora mismo No voy a poder desbloquear mucho Pues básicamente Esto es el árbol de habilidades En un principio Puede recordar un poco Al mapa de las ¿Cómo era? El mapa de las esferas O algo así se llamaba Del Final Fantasy X Puede recordar en un principio Aquello Pero digamos que es como más O sea Va segmentado Va por compartimentos Aquí por ejemplo Pues todo lo que tengamos aquí Es lo que va a afectar a la magia Todo lo que tengamos aquí Es lo que no va a afectar A la recuperación Aquí son las destrezas Eso todo es Cada cosa es para una cosa Básicamente Pero vamos Que ya estoy viendo O sea Por ejemplo El Donals de Lucis Creo que ya había algún disparate Por aquí A ver Este vale los 99 de PH No había Había sustos por ahí De Mirad Por ejemplo Auralis Eterna Pues me cuesta 333 puntos de habilidad Y como eso Hay un montón de habilidades O sea que es Es que bueno A ver si apareciera alguna más Por aquí Pues aquí tenemos otra Son habilidades que para desbloquearla Vamos a tener que jugar Mucho Muchísimo Muchísimo Y eso me encanta Me encanta Vamos a pedir comida Quiero que veáis Lo que he comentado El realismo Ese tío está Está un poco mamado Por favor No le deis más de beber Vamos a hablar aquí Con el Con el tipo este Del restaurante Y vamos a pedir una comida Para que veáis Hasta que punto Es una pasada Vamos a pedir Esta receta de salmón Creo que no la tengo Así que aunque es caro Vamos a pedirlo Vamos a ver Y fijaros ahora Porque vais a flipar O sea yo cuando lo vi La primera vez Me quedé como O sea da hambre De jugar a este juego Da hambre Realmente Además he pasado Todo el día comiendo Es como Si parece de un puto Catálogo de comida Es tan brutal Y además quizás Este no sea de los más realistas Que he visto O sea que Es una pasada Bueno Cuando comemos Nos dan los bufos Y ya pues los tenemos Y a ver A lo mejor si tenía la receta Si, si la tenía Yo pensaba que no Vamos a hablar con el tío Porque si hablamos además Con los de los restaurantes Siempre nos dan Información de la zona Puntos de interés Y demás Bueno ahí tenemos Un poquito todo lo que hay Aquí alrededor Tesoros Puntos de extracción Tenemos un poquito más Y otra cosa muy interesante Las batidas de caza Esto me tiene enganchadísimo Bueno esta no la voy a coger Porque es un nivel Muy absurdo Eso me tiene muy enganchado Porque es Bueno pues Ir a cazar bichos Y te piden recompensas Por ellos Vamos a ir Porque tengo que ir A reparar el coche Así que vamos a ir A Hammerhead Que es una de las primeras zonas De hecho es la zona Donde comenzamos Donde hice mi primera partida Básicamente fue allí En aquellas Inmediaciones Así que bueno Vamos a ir para allá Y vamos a ver Si allí hubiera alguna Batida de caza interesante Y podemos hacerla Vamos a ver Que me encuentro El sello de la luz Eso si no habéis visto Kingsglaive Pues os va a quedar Exactamente igual Porque bueno Es muy importante La historia ¿Vale? Es objeto Pero bueno Como he dicho Que no va a haber spoilers O sea simplemente Quiero dar mi opinión Acerca de los juegos Yo sé que A lo mejor No estoy siendo todo Lo imparcial que debería Porque soy muy fan De la saga Pero no O sea luego lo pienso fríamente Y lo que digo Si o sea Lo digo con seguridad O sea todo lo que me estoy Encontrando de momento Me está encantando Es un gran juego Gran gran juego Creo que por fin Ha llegado el Final Fantasy Que puede devolver el prestigio Que tuvo la saga en su día Estoy hablando de la época De Playstation Pudiera ser este Veremos a ver Porque ahora de todas formas Viene aquel remake De Final Fantasy 7 Que yo no estoy muy contento O sea no me parece necesario Pero Pero Yo creo que le puede afectar Negativamente a la saga Veremos a ver Yo preferiría que ahora Se pasaran otros 10 años Trabajando en un nuevo Final Fantasy A que me A que se pongan a trabajar ahora En el remake De Final Fantasy 7 Pero bueno Los fans Llevaban mucho tiempo Pidiéndolo Tal no se que Yo estoy enfadado Como fan Yo estoy enfadado Porque yo preferiría Un remake Del Final Fantasy 9 Me parece mucho más Bonito Y fiel A lo que es la saga Porque bueno Final Fantasy 7 Fue lo que fue también Hay que entender O sea El salto que supuso O sea Fue una revolución Realmente Final Fantasy 7 Aparte de ser un juego Muy correcto Aunque a pesar de que la traducción Era para Fusilar A los traductores Pero bueno También me imagino Que tradujeron todo Fuera de contexto Yo creo que el problema Que le tiene acá el juego Fue ese Pero bueno Yo creo que es un juego Que si goza de aquella gloria Y de ese misticismo Que hay alrededor suyo También fue por la época Estamos hablando Del primer gran RPG Japonés JB RPG Como se suele decir En 3D Fue Las cinemáticas Para la época Aquello era una pasada El sistema de combate Era muy avanzado Para la época también Tenía muchas cosas Que Entiendo que En aquella época Brillaran mucho Aquel juego Pero Decir que es el mejor De la saga A mi siempre me ha parecido Muy Muy grande elocuente Para el juego O sea tampoco es algo Yo creo que el mejor De la saga Es aquel que más te haya llenado Es algo Personal Entiendo que al Final Fantasy Mucha gente le haya gustado más Mientras a poner Que vaya reparando el coche Pero ya os digo Luego Pues Yo por ejemplo No lo veo para tanto Es una opinión personal Que yo tengo Pues bueno A mi por ejemplo Me lleno más el 9 De hecho la camiseta Que llevo ahora mismo Es del Final Fantasy 9 O sea que Imaginaros Y además de hecho No lo he echado aposta O sea le he cogido esta mañana Y digo Voy a ponerme en esta camiseta Y ahora estoy pensando Estoy haciendo un gameplay Del Final Fantasy Oye ni queriendo Son esas casualidades Que molan De la vida Of the life Bueno Pues ya tenemos el regalia Reparadito Mira que lustroso Os voy a enseñar eso De tunearlo Porque bueno Yo es que no lo quiero cambiar Quiero ser un poco fiel así O sea a mi nada Me gusta el color negro De hecho yo era de los que En el Need for Speed Ponían todo el coche negro O sea era una obsesión Pero bueno Os voy a enseñar Las opciones de tunear El coche que tenemos Realmente Porque hay un montón Venga Vamos a ver Modificaciones Pues bueno Vamos a ver Por ejemplo La carrocería Pues podemos ponerla En azul océano Azul se nos va a ver de lejos A no ser que el coche Esté volando por los aires Entonces se confundirá Con el azul del cielo Azul claro Azul marino Vamos a ver que más colores tenemos Bueno hay un montón Lo que pasa es que no tengo materiales Entonces no me deja enseñarlo Pero bueno Marrón cuarzo Pues marrón caca Rubio oscuro Este estuve a punto de ponerlo Es un color que me ha parecido Bastante chulo Pero bueno Al final he dicho Vamos a controlarlo Si hemos dicho que el coche Lo quiero es negro El rosa metalizado El gris real También Bueno pues Hay un montón de colores realmente El blanco marfil Pero también Os digo una cosa No he querido cambiarlo De hecho También por un tema En las cinemáticas Si apareciera el regalia Se va a ver de color negro Y no quiero eso De que haya momentos En los que el coche sea blanco Otro sea negro O sea He preferido dejar así En color negro Neutro Bueno también podemos ponerle Vinilos Pues el vinilo Este es el de Fijaros se me parece un coche De competición totalmente Este es el de aquí El de La estación de servicio esta La Hammerhead Vamos a ver Y bueno También podemos ponerle Piezas de rendimiento Yo ahora mismo tengo estas dos Y tengo una misión Para conseguir una tercera Lo único que pasa Que todavía no he llegado A ver si Poco a poco Me voy haciendo con todas las piezas Vamos a ir por aquí Uff Ya son las tres O sea ya falta poquito Para que anochezca Pero bueno vamos a ver Quiero ver si aquí hubiera Alguna batida de caza Más interesante Más Más asequible Porque un nivel 38 Ahora no me puedo poner a hacer Vamos a ver Venga A ver si tienes algo para mi amigo Batidas de caza Batidas Batidas Pues no La siguiente es Porque no me deja Bueno es de nivel 22 Pero por el nivel si podría Ah vale Porque tengo que ser clase 3 o superior Me cago en la puta Bueno pues vamos a ir rápidamente al regalia A ver si me da tiempo Y vamos a ir a la siguiente estación de servicio Que allí me parece que si tengo alguna que podía coger Solo que era de noche Y como se va a hacer de noche Pues me va a venir bien Vamos a ver Yo no quiero que se me anochezca antes de llegar Bueno todavía falta un rato Hasta las 6 o así No empiezo a tardar a hacer Así que faltan todavía 3 horas Vamos a ver Navegador A ver dónde estaba la siguiente Yo estoy aquí Vale la siguiente es esta Efectivamente Pues no Esto no es coño Es esta de aquí arriba Oh he dicho coño en un directo Puede ser esta Puede ser esta población Un asentamiento Yo creo que sí Que aquí sí puede haber Es que no veo si hay un icono ahí de A ver vamos a hacer una cosa Como también hay A ver Navegador Aparcamientos Hmm El embarcadero sé que ahí no hay O no si allí también hay Ahora lo pienso No pero voy a ir al área de descanso primero Vamos a ver Vamos a ir para allá Esta vez no voy a omitir la travesía Porque cuando la distancia es corta Es una cosa que también he visto El juego cuando carga Lo carga todo Carga todo el mapa Es a lo bestia Se me vuelve Lo carga todo Absolutamente todo Entonces que pasa Que cuando la distancia que vamos a recorrer Es corta Nos sale mejor Eh Ver el trayecto en el coche Que esperar la pantalla de carga La pantalla de carga Es más larga que lo que es el trayecto Así que Bueno Si los que estáis jugando Pues un truquito así Que ha descubierto así En plan guay Por lo menos en la versión de Xbox One Pero bueno Me imagino que al final Para todas las consolas Al final va a ser lo mismo Es que tampoco es algo Demasiado crítico Y ahora vamos a disfrutar un poquito Esto también me gusta mucho Podemos acercar la cámara Y ver Bueno Ahí tenemos a nuestros cuatro monigotes Haciendo sus cosas Me llama la atención Que el único lector del grupo Sea Gladiolus O sea El petado El mazado Este que Es otra de las características Que me gustan del juego Para que vamos a decir que no El tío está un potentorro Eh Es el único que va haciendo Se suele leer Y se suele hacer cosas Porque No estoy solamente Se aburre Se pone de pie en el coche ¿Quiero hacer una foto a la montaña? Venga, sí Hazme una foto a la montaña ¿Por qué no? Vamos a ver Pues ahora Vamos a parar A veces Le pasa Este Este tiene La necesidad Impetuosa De pararse A hacer una foto Pero bueno Tampoco se tarda mucho Además de hecho Fijaros El punto fotográfico Está a 100 100 100 metros Vamos a llegar 130 metros Así Eso se recorre rápido Vamos a ver Además Cuando corremos Gladiolus va aumentando Su capacidad de supervivencia O sea que también es interesante Hacer muchas cosas corriendo Yo ahora mismo Estoy yendo mucho con el coche Pues Por el tema De cortar distancias Para lo que es el streaming Pero luego Es verdad que muchas veces Tiro de coche O de chocobo Que los chocobos también suben de nivel Pero vamos a llegar aquí La verdad es que la montaña Tiene una forma bastante Bastante curiosa Vamos a ver Vamos a sacarnos una foto De hecho que parece Como una querida De un tiburón Algo así De una forma extraña Bonita Es una montaña bonita Pero bueno Vamos a ver Ahí Pues hace su fotito Ya tenemos la foto Oye pues ha quedado guay Vamos a guardarla Está la voy a guardarla Pues ha quedado guay A mi me gusta además Con la iluminación así de fondo Ha salido Gladiolus Que parece el pueblo La Virgen María Se ha quedado con todo el sol detrás Pero bueno Está curiosa Está curiosa Misión cumplida Mira Allí tenemos enemigos Vamos a ir a matarlos Antes de irnos Ha sido un combate Sin interruptus Ha sido súper rápido He escuchado Vale Tenemos aquí Tenemos compañía Vamos a ver Vamos a esperar Que salgan Y a estos le voy a dar Un susto con las magias Ah que graciosa La bola de la magia esta Es morada A ver Si es rosa Que chula Si porque las magias Son como cápsulas Que lanza realmente No es que sea Algo ahí Que invoca Ni nada de eso No Bueno Pues vamos a lanzar la magia Ha causado un buen De trozo Vamos a ver Porque yo también Me puedo quemar ahora Si uso piro Y se está quemando El escenario Eso es otra cosa Otro detalle que me gustó Utilicé piro en un bosque Y me hizo gracia Porque el incendio Se empezó a extender De hecho mirad El árbol se está quemando O sea Es una cosa Bastante guapa O sea Es un puntito así De esos De ese tipo de chorradas Que me das un chorrada Vale Me estoy quemando yo Fijaros el personaje También se queda Pues tignado vivo Se queda cubierto de jeans Se pilla fuego Pues no sé Es una Son detalles de esos Que me gusta ver en los juegos O sea Son cosas que digo Los detalles al final Lo son todo Es una cosa que yo siempre Lo digo mucho en videojuegos No, no, no Es que la jugabilidad No, no, no Detalles O sea Yo quiero que me des detalles El juego Un juego es jugable Por la jugabilidad Un juego es memorable Por los detalles Y como esté terminado Y eso es algo Vamos a ver algo Que tengo clarísimo Desde siempre Desde que era un moco Bueno Vamos a continuar la marcha A ver si Se me está haciendo de noche Se me está haciendo de noche Son las 5 ya No, 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 no ¿Dónde vas? A ver Espérate Tenemos que ir A la siguiente estación De servicio Hemos dicho Ah, vale, ahora sí Es que digo Ibas para el otro lado Bueno Vamos a disfrutar Un poco así De las vistas Al atardecer Con la canción Del jardín de Balán De fondo Del Final Fantasy 8 Gran juego Mejor persona Para los que lo entendieron A mí me hizo mucha gracia Cuando A ver Cuando yo era Zagalillo Cuando era crío En mi barrio Pues los Final Fantasy Habíamos un grupo de chicos Que los jugábamos todos Y el 8 Dio la casualidad De que todos Más o menos Los estábamos jugando A la vez Y lo terminamos Casi a la vez Y cuando Cuando acabamos En Final Fantasy 8 Todo el mundo diciendo Vale, esto es una mierda Es que no sé qué No sé cuánto Y yo pensando Y yo Pensando y lo decía Digo Digo, tío, si la historia Ha sido una pasada Tal, no sé qué No la habían entendido O sea, me ponía a explicarles Lo que había pasado Y era como ¡Hostia! Y entonces Por eso del tiempo ¡Ah! Y entonces Artemisa No sé qué ¡Oh, oh, oh! Y yo, en serio No os habéis enterado De nada O sea, se pasaba el juego Sin pena ni gloria Y yo, pobre chicos Bueno, también éramos críos O sea, estábamos hablando De muy críos También es normal Que esas cosas sucedan ¿Vale? Bueno, vamos a hablar Con este tipo Además, a mí me pasa mucho Hay muchos juegos Con los que me ha pasado Por ejemplo Con el día del tentáculo Cuando me lo pasé La segunda vez Ya Más conocimiento De causa De lo que estaba haciendo Me llamó mucho la atención Mira, esta por ejemplo Es de noche Vamos a hacerla Las aprovechamos Y os enseño la noche Me pasó eso Que había muchos sisters Porque yo ese juego Me lo pasé de niño Y había muchos sisters Que no los pillaba yo O sea, no Mi cerebro no daba para tanto Y cuando lo jugué después Fue como Dios mío Este juego tiene mucha chicha detrás O sea, hay mucho doble sentido Y mucha cosa rara Bueno, vamos a ver Se ha hecho de noche Ahí está la batida de caza Está a 500 metros Así que lo que voy a hacer Voy a ir andando Quiero que veáis A ver si por el camino Nos apareciera algo Nos apareciera algo de noche In the darkness In the dark Vamos a ver Vamos a ir por aquí De hecho por la noche No se puede utilizar El navegador del regalia De todas formas O sea, lo de ir automáticamente A un sitio Uh, vamos a ver Dios de ruir Es importante que vayáis Recogiendo todo lo del escenario A mí me ha pasado De llegar a un sitio Que haya un tío Que me da misiones Y estar 5 minutos Por haberlo recogido todo Me paso luego 5 minutos Acepto misión Entrego el objeto Cobro misión Acepto misión Entrego el objeto Cobro misión Sí Digo, vale Pues me estoy haciendo Ahí de experiencia By the face Así que ya os digo Recogerlo todo ¿Vale? Que es muy muy importante Bueno, vamos a seguir por aquí A ver si apareciera Que tengo esperanza De que aparezca Lo que yo quiero que aparezca Es que no os lo quiero decir Quiero que lo veáis Porque lleva mucho la atención Bueno, nos quedan 200 metros Todavía queda distancia Todavía puede aparecer Bueno, el tema El tema de la iluminación de noche No es en plan Diablo No es un radio de luz Sino que llevan una linternita ¿Vale? O sea, no Hasta eso está mirado Está cuidado Vamos a ver 200 metros Estamos llegando ya Si todavía no ha aparecido nada Qué rabia La otra vez me pasó Que en 50 metros Me aparecieron los dos combates Y me quise Vamos Estaba ya hasta el alma Y ahora hemos recorrido casi Casi no Hemos recorrido 6 veces más de distancia Y no No ha habido suerte Bueno, de todas formas Seguramente ahora se apunte A algún amigo Así que vamos a ir buscando Ah, mira Hay un tesoro por aquí Vamos a cogerlo A ver qué es Ah, otro Ultra Elixir Pues seguramente me haga falta Vamos a ver ¿Dónde coño está el bicho? Los bichos estos Que tenemos que buscar Son duendes supuestamente Vale Parece que están por aquí arriba Vale ¿Va a ser esta ruina de aquí? ¿Va a ser? A ver Ya deberían haber aparecido por aquí Ah, mirad Ahí están ¡Ah! Son de nivel 7 Entonces, bueno Esto va a ser rápido A ver Incluso le voy a zumbar con una magia A ver ¿A qué son débiles? Al frío Pues si hay suerte Será de frío O ha sido de fuego Pero se han muerto igual Bueno, sí Las magias Os pueden atacar a vosotros Así que tened cuidado con eso Esta viene otra cosita A tener en cuenta ¡Eh, eh, eh! A ver Ah, no Me creía que había aparecido Lo otro ¡Ay! Estoy, nada más que ver A ver si Si veo algo de refilón Pero no No hemos tenido suerte Pero aparecerán Al final aparecerán Vamos a ver Esta por aquí ¡Ya! Rompemos eso ¡Uy, uy, 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 uy! Eh, vale Pues ya hemos terminado la batida Pues no hemos tenido suerte No ha aparecido lo que yo quería Que apareciera Vamos a bajar por aquí Vamos a abrir a una zona más abierta Como esta A ver si tuviera más suerte Quiero que aparezcan O sea, quiero que aparezcan En el gameplay Porque es una de las cosas Que quería enseñar Así que a ver si hay suerte Voy a andar un poquito por aquí Me está dejando por mentiraja Bueno, ya llegó para recolectar Vamos a ir a pillarlo mientras A ver si tenemos suerte Fijaros que ni siquiera Hay nadie por las carreteras Hasta cuando se hace de noche Se queda todo súper desierto Es como O sea, imaginaros lo que tiene que aparecer Para que la gente No quiera salir a la calle ¡Ay, alubeos! A ver Venga Lanzar también un poquito por aquí Es mala suerte Que no haya aparecido nada aún, eh Pero ya os digo Aparecen con bastante frecuencia Oh Bueno, pues ya voy a dar un rodeo Vamos a volver por el otro lado De la carretera Y vamos a volver para entregar La batida La batida Bueno, es con B Batida No ha habido suerte Lo siento, chicos A veces pasa A veces se puede y a veces no Cuando jugamos con temas aleatorios De aleatoriedad Es un malo O sea, yo no puedo decir En este gameplay va a pasar esto Porque cuando lo hacemos en directo Pero bueno Podría haber aparecido Vamos a ver entonces Hacer un poco de sprint Y vamos a ir a entregar la misión ¿Este por qué se entregar? Será porque me he chocado Digo, me creía que habían aparecido otra vez Los enemigos estos Los masillas Que aparecen en la nave Y luego duran dos tortas Los tíos Ay, que lo he pisado Pobrecito A morir En excavadora No, pero A ver si tuviera algún objeto ahí alrededor Pero si dejarais de cruzaros No nos chocaríamos O no lo habéis pensado Y ya, ¿para qué os quiero? Muy bueno Es que de hecho Me ha pasado incluso De ir en el regalia Conduciendo De noche Y que me aparezcan Por eso me ha extrañado Que no haya aparecido nada En todo el camino Pero bueno Ahora vamos a hacer eso Ahora me voy a ir un poquito Con el regalia Por la carretera Que seguro, seguro Entonces que nos topamos con alguno Ahí sí que no falla Así que vamos a entregar la misión Voy a seguir corriendo Y bueno Pues no sé Luego dejadme en los comentarios A ver que os está pareciendo A vosotros el juego Los que lo estáis jugando O si os ha llamado la atención Por este vídeo Pues también decídmelo Y bueno Hablamos un poquito De lo que podríamos esperar El otro tema Que no he mencionado Por cierto Aquí no lo vamos a ver Porque este juego De momento Hasta que no pasen unos meses No haré ningún comentario De la historia en el canal Ni nada de eso Para no hacer spoiler Para que ya la gente A ver Si pasan tres meses Por un juego Y no lo has jugado Ya es porque Tampoco, tampoco, tampoco Te importaba tanto Comerte un spoiler ¿Vale? O sea que Pero es eso que Que el tema de las CGI Por ejemplo Me ha sorprendido la calidad Yo pensaba que no iban a estar A la altura Joder No se puede subir por ahí Pensaba que no estarían A la altura de De Kingsglaive De la película previa al juego Pero Oye Nada que envidiar O sea yo diría Que se ve prácticamente igual O sea es Una delicia Cada vez que sale una CGI Madre mía Vamos a hablar con el tipo este Vamos a entregar la misión Welcome Y tenemos la batida Completada Todos los duentes Son partos Son de noche Bueno Vamos a ver De tal forma Voy a coger otra batida Por si acaso Vamos a ir con el regal Y ahora a dar una vuelta Esta aparece durante el día Esta aparece durante la noche Natilla Que merendilla Me gusta el nombre Y este cuando cruje la marabunta A todas horas ¿Dónde es? Pickle on white Vamos a ver No venga Vamos a hacer este Venga Suena bien Me ha gustado el nombre de la misión Así que vamos a ver Que es ese bicho Por dios Por el dibujo no le encuentro la forma Pero vamos a ver Que nos encontramos luego Bueno vamos a ver A que distancia está Lo primero Está a 500 metros Está cerca Pero esta vez voy a coger el coche Con la idea de eso De abarcar la mayor distancia posible Vamos a ver En que parte está Concretamente Vale Ya se donde está Es debajo del pico Ese donde nos hemos hecho la foto Justo ahí abajo está Ahora viene Ignis Nos dice Eh tío ¿Dónde vas esta noche Con el regalea El coche de papi? No vamos a liar tío Me saluda por ahí Fakrow La gente que está aquí en el directo Vamos a ver Vamos a seguir la marcha Soy un temerario Y os digo Es una pena Que realmente no podáis apreciar Realmente la calidad Del juego Por el tema de Que tengo que transmitir La imagen al ordenador Algún día habrá Una capturadora de vídeo Seguro Porque Es una pasada O sea De vez en cuando Mira ahí hacia la Hacia la tele Es como Es una alucina O sea Aquí se ve bien Obviamente O sea Se ve bien No voy a decir que se vea mal Pero vamos Ni punto de comparación Luego en velo Full HD O sea Es una pasada Vamos a ver Voy a Entonces Hemos dicho Vale Vamos a avanzar un poquito Vamos a salir de aquí Del aparcamiento Hacia allí Porque tenemos que llegar A ponernos debajo Del pico aquel Así que tenemos que dar Un poco la vuelta Vamos a rodearlo Por aquí por la carretera A ver si hubiera suerte Y si nos apareciera algo Por el camino La niña de la curva Aunque sea Has encontrado Me pregunta aquí Uno de los chicos En directo Me pregunta Si he encontrado Alguna invocación Después de 14 horas Y más importante ¿Es útil? Pues no De invocaciones Aún no tengo ni idea Sé que existen He encontrado referencias Pero Pero encontrarlas como tal No creo que me ha pasado ya Aquí Vamos a pescar aquí Pues eso Realmente aún no O sea No sé cuándo las encontraré Porque me imagino que es eso La primera seguramente Sea como todos los Final Fantasy La primera se consiga por historia Y luego el resto Pues ya tendrás que Buscar todo un poco Ingeniártelas Así que aún no sé Y la historia no la he avanzado Porque realmente aún No lo he necesitado O sea es que No paro de jugar realmente O sea es que Son 14 horas de juego Y es que siempre hay cosas que hacer Y estoy enganchado a la mierda A las batidas de caza A la pesca también Porque hay un Hay una serie Una serie de misiones de pesca Que también están muy divertidas Y no sé O sea es que es un montón de cosas Indivertidas Me divierto con el juego Tengo un montón de cositas Que ir haciendo Y vamos a ver que bicho nos encontramos Porque yo ya veo 3 puntos Pensaba que sería 1 A ver vamos a hacer una cosa Voy a crear Bueno es que no sé Vale He gastado antes las magias No tengo magias Pues me voy a cargar Me voy a equipar el electro Por lo menos Porque si no Vamos a ver Espero que sea débil De algo la electricidad Porque si no es débil Pues tampoco hacemos mucho Hay que preparar Antes el equipo Un poco Vale ya está Ya llevamos magias Electro Y vamos a ir Corriendo hacia allá Que coño es eso Joder vaya Pinta tiene macho A ver vamos a ver Que es débil Que es débil el electro Que es débil el electro Es débil a fuego Y el electro es neutral Así que Me he quedado Uy me he quedado demasiado cerca A que me lo como Vamos a ver Joder El tema de las guardias Y todo eso Lo llevo todavía a regular Vale O sea Vamos a ver Necesito la ayuda De Gladio 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 Vale Voy a dejarme Porque si te alejas Con esa habilidad Cuanto más lejos Se lo hagas Más daño hace Vale Voy a necesitar Al final esto No quiero usarlo Vamos a ver Voy a tener que sacar La armatocha Voy a sacar Toda la arma gorda Vamos a ver Joder 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 Pero es que ese bicho Nada más que avanzando Me quita vida Eh Fractura Vale Uno ha caído Madre mía Vamos a sacar El arma aún más gorda Venga Ala Fractura Perfecto No, no, no Era con ella otra vez No Y además tengo también A Ignis ahí Medio moribundo Joder Que está pasando Con el grupo A ver Voy a Necesito otra vez La ayuda De Gladius Gladius Fin de la batida Guay Muy bueno Hemos hecho otra Voy a explorar Un poquito por aquí Vamos a andar Un poquito antes De terminar Ah vale Hemos aprendido Una nueva receta Guay Esto también pasa mucho Simplemente vas a ir Cogiendo ingredientes Y de repente Dice Ignis Ah Pues mira Si mezclo esto Con esto Y esto Pues hacemos un rico estofado Y te aprendo una receta Nueva Es el más elegante Del grupo Y además Buen cocinero Vamos a ver Bueno Voy a dar una vueltecita Por aquí Así sin grandes pretensiones A ver si nos encontráramos Con algún enfrentamiento De los que os digo Eso es lo que yo decía Mirad lo que pasa de noche Mirad el pedazo De enemigo Que aparece de nivel 30 Por la cara Por esto es peligroso Salir de noche A ver vamos a Y además se apuntan ahora También mis otros amigos Estos querían Estos Maravilloso O sea si no muero Milagro va a ser Pero bueno Vamos a intentarlo Enhorabuena Tienes una talla 36 Ahora Vamos a ver Ah no Y encima También tiene la magia de gravedad Son unos bichos Muy cabronazos Pero bueno Tenemos que intentar matarlo Ya que hemos empezado A ver Vamos a ver Venga Uff No Me hubiera venido genial Ahora tener alguna de las magias Pero como las he gastado antes Pues no tengo magias Uff Vamos a ver No Ignis está un poco jodido El pobre Vamos a ver Vamos a curarlo rápidamente Vale ya va cayendo Pero es que además Ahora tengo A los otros cabrones Disparándome Que han venido en la nave Que hijos de puta Que oportunos que son Vamos a ver Os vais a O sea No están pillando la del pulpo Porque me han pillado sin magia Básicamente Vamos Guau Estoy en agonía Porque esto realmente Con una magia Se van a tomar por saco Pero rápido Uno menos por ahí A ver Que están aquellos Ahí del fondo Joder macho Es que hay un tipo de arma especial Pero no puedo decir nada de ella Y a veces es una jodienda Los que ya habéis jugado Pues ya sabéis a lo que me refiero Vale ya está Bueno Puede haber sido peor Puede haber sido con una técnica de C Pero bueno Hemos rascado ahí experiencia Así que bueno Vamos a volver al regalia Ya se aparecen otros Ya huyo Ya huyo Vamos a volver a la estación de servicio Vamos a cenar Y vamos a terminar aquí El gameplay Vale Pues bueno Ya he hecho el resumen De lo que quería enseñar ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Qué? Espera, espera, espera No, no Vuelvo, vuelvo Un nivel 42 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que me pilla! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué pollas es eso? Mira Acabéis de ver algo Que yo no había visto aún Por primera vez Dios santo de fuego Nivel 42 O sea, ¿qué clase de miente Verbesa ha metido eso en el juego? No es seguro salir de noche Ya lo habéis visto, ¿no? O sea, mejor de día Tranquilamente Pero bueno Lo que pasa es La putada es que Algunas de las batidas de caza Que hay que hacer Solamente se pueden hacer De noche Así que bueno Tarde o temprano No se vais a tener que enfrentar A esos bichos Ya veis que se pueden Realmente se pueden jugar Contra ellos Pero Son durites del carajo Así que bueno Vamos a ir para allá Vamos a entregar la batida Y vamos a ir a descansar Un poquito ya A recuperar energías Bueno, que los personajes ¡Qué putada! Y encima el nivel 42 ¡Ah! Es que me va a fundir O sea, y nunca mejor dicho Mira, lo siento con el regalia Ya volveremos a por él No, es que tampoco me da cosa Dejar el coche ahí, tío Vamos a intentarlo, venga Vale, empezamos porque Le Me voy Me acabo de meter un mazazo De 500 de vida Me voy, me voy ¡Hala, hala! ¡Morís! ¡Morís rápido, amigos! ¿Qué nos suena? ¡Ti-ti-ti! ¿Cómo corren? Estoy viendo O sea, estoy viendo el radar Fijaros ¡Ti-ti-ti-ti! Uy Me creía que podía traerme Desde ahí Digo, uuuh Vale Pues nada El regalia se ha quedado ahí Volveremos a por el coche Por la mañana Esto es como cuando salen De fiesta y tal Pasada con las copas No pasa nada Te vuelves en taxi Y al día siguiente Vuelves a por el coche Pues aún nos ha pasado Lo mismo Estoy viendo que estaba A punto de amanecer ya O sea, hemos pasado Al final toda la noche fuera Justo lo contrario De lo que se supone Que hay que hacer Puso unos temerarios De copo Vamos a ver luego Cómo me encuentro el coche Porque la última vez Que lo deja por ahí tirado Fue cuando apareció Luego destruido entero Me queda así como Vale Ya estamos llegando aquí A la estación de servicio Enfocando el culo De gladiolus Así discretamente Que se note Vamos a entregar la batida Sigo siendo trampero Me ha subido un poco De todas formas Voy a dejarla luego yo Para cuando vuelva A estar en una otra partida Voy a coger la siguiente Voy a dejarla ya Anotadita Ahora ya sí voy a cogerla De nivel 8 Digo A ver Para el gameplay Voy a coger alguna Un poco más avanzada Que si no Que mierda Si no Vamos a ver Pues vamos a descansar Otra vez Aunque vamos a hacer una cosa Voy a buscar a ver Si hubiera algún Santuario cerca Vamos a ver Mira tengo uno aquí al lado Vamos a ir aquí Quiero que veáis Cómo es el descanso En los santuarios Y veáis que Ignis Como cocina Bueno Lo que estaba cerca Ese es el punto Que yo he marcado Ah pues sí Pues pensaba Que estaba cerca Bueno vamos a ir para allá Porque quiero que veáis eso Realmente cuando Acampas en un santuario Que son unas zonas especiales Para la acampada Os aparece O sea Los ves acampar realmente Eliges que comida quieres Que prepare Ignis Como cuando Si estuvieras en el restaurante Lo único que pasa es que Gasta los objetos Que tengáis en el inventario No sé Cositas que ya os digo Que son detallitos Tontos en un principio Pero que a mí Como esas cosas me molan Me ponen Pues me gustan ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a recoger el tesoro Este que hay por aquí también Sabéis que todo el mapa Está lleno de cositas Para ir cogiendo Y interactuando O sea es una pasada Colgante de Estela Creo que ya es el segundo Tercero que tengo La primera vez que lo cogí Cuando digo ¡Colgante de Estela! Pues seguro que es algo importante Estela no era como se llamaba La chica esa que descartaron Al principio del juego La otra chica rulla Que iban a meter Creo que sí que era Estela O algo así Sí, no, no lo sé No me acuerdo Corregidme si me equivoco Vamos a ver Ahí ya vemos Un punto de extracción De rayos También os lo voy a aprovechar Para enseñaros Como se extrae la magia Para que lo veáis Vamos a ver Bueno, pues veis Esas piedras de ahí Que están disparando rayos Pues simplemente os acercáis Le dais a la Y extraéis la magia Y ya está Así de simple Y luego ya con eso Pues es lo que habéis visto En el menú Ya con eso luego Construir las magias Bueno, vamos a acampar Aunque esté amaneciendo Porque realmente Estamos a primera hora De la mañana Pero bueno No creo que tenga Ningún problema Noctis suele dormir bastante O sea que De hecho se mete mucho Con él por eso Por dormilón Así que bueno Vamos a ver Vamos a hablar A acampar Vamos a ver Sí Vamos a ver Debería aparecerme Ahora lo de las comidas Ah vale Me imagino que ahora aparecerá Bueno Pues tiempo A Técnica C Para variar Ofensivas A Este es el recuento Más o menos De lo que hemos hecho Vale Aquí elegimos la comida Que van a comer Nuestros amigos Marisco en huevo guisado Ah Esta es la nueva Que hemos conseguido Pues mira Vamos a cocinar eso ¿Por qué no? Why not Qué buena pinta Seguro que querés Está buena Vamos a ver Es que da hambre tío O sea yo veo estas cosas Y se ven tan bien Que digo Me llegan a la Le quitaré los guisantes Eso sí Yo de los guisantes ¿Por qué A comidas saladas Le echan algo que es dulce? No lo entiendo Me choca Bueno Vamos a ver Pues Lo que os he explicado Descansamos Conseguimos la experiencia Y los puntos de habilidad Y no subido de nivel Porque tampoco Hemos hecho mucho En el día de hoy Vamos a ver Qué fotos ha hecho Nuestro amigo aquí A ver Esta está chula Esta No tanto Esta Parece que no he hecho Ninguna foto así Tampoco muy espectacular ¿No? Vamos a ver de noche Si Si se lo ha currado más Porque de noche Hemos tenido enfrentamientos Guays O sea Ahí he podido tomar buenas fotos Pero parece que no ¿Qué le pasa a este hombre? Me ha defraudado Con las fotos Bueno No pasa nada Pues no se guarda ninguna Y ya está Pues descansamos Ahora será otra vez de noche Porque si me ha costado Por la mañana Lo normal es que cuando despiertes Cuando despiertes De noche Pues no Me ha dejado por mentirosos A las 7 de la mañana Pero bueno Ha dormido durante 12.000 millones de horas Y ya está Y ahora pues Lo que pasa es que no Se conserva muy bien Y por eso no se le nota Bueno pues vamos a dejar Aquí el gameplay Pues Básicamente esa ha sido Mi opinión Nos he enseñado todos los puntos fuertes Que he visto del juego Que no son pocos Me dejo muchos en el tintero Lo que pasa es que son muchos Ya que Entra un poco de por medio Parte de la historia y tal Y ya he dicho que Este gameplay va a estar total Y absolutamente libre de spoilers De hecho no he hecho ninguna misión De historia por lo mismo Y nada Pues comentadme Los que estáis jugando Decidme vuestra opinión Acerca del juego y tal Que os está pareciendo Que puntos fuertes habéis encontrado Si hay cosas que nos gusten También comentadla Y así las hablamos un poco entre todos Y bueno Os lo repito Yo creo que Puede postularse como juego del año Yo lo pondría Como ha salido en el 2016 Aunque ha sido después de la gala Yo lo pondría como juego del año 2016 Y 2017 A la toma Imparcialidad A tomar por culo Venga objetividad Para que A tomar por saco todo A mi me encanta Así que nada Pues ya será cuestión de seguir echando de horas Ya os he dicho antes Que de momento está haciendo Un 7,5 O un 8 sobre 10 Y me falta la historia Y dicen que la historia Es de lo mejorcito Que tiene Final Fantasy Ahora mismo en la saga Veremos a ver que me encuentro Estoy hablando ya de comentarios De gente Que se lo ha pasado Luego les bloqueo en el Whatsapp Donde me están diciendo Para que no puedan contarme nada De la historia Y ya está Ahí Tan amigos como siempre Eso Cuando me pasa el juego Lo desbloqueo Digo No sé Se desbloqueó solo Se ha roto el móvil Y ya está Pero excusas Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Cuidaros gente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!